...es que cámaras de sistema Ojos de Águila captaron el momento cuando un ciudadano con su pequeño en brazos es atropellado en Guayaquil. A continuación tenemos los detalles en este informe. Fíjese muy bien en esta imagen. Así es, un vehículo invade un parterre central en la avenida Isidro Ayora en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se genera un gran accidente. El problema es que si se percata mejor, el automotor enviste a una persona, el cual tenía un pequeño en sus brazos. Esto generó el asombro de los habitantes del sector, que inmediatamente corrieron a socorrer a la persona. Elementos del ATM, así como de socorro, llegaron al punto para verificar las novedades. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Aparentemente, el conductor habría perdido pista estrellándose directamente contra el parterre. Y que ahora esta investigación se profundiza para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Informó Julio César Saona.